¡Saludos pequeños! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero todo bien en casa, espero se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de su día, tarde, noche, mañana, madrugada, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en el camión, en el baño, echándose un cake. No me refiero al cake del baño, me refiero a un cake de pastel. No malinterpretemos las cosas. En fin, espero que se encuentren perfectamente a gusto y con tenis. O sea, Felipe de la vida, muy felices y tranquilos. Hoy les tengo un nuevo tema más, y es que después de que en HBO subieron la serie de Tiny Toons, pues obviamente el boom dentro de la Comic Con, que fue la semana pasada, pues no se hizo esperar un revival. Ya saben que están de moda los revival, y obviamente no podían dejar esta serie emblemática animada de los noventas, donde muchos crecimos y nos divertimos cantando con estos pequeños figurines de Warner Bros. Pero, resulta ser que le dieron un cambio muy drástico. Al parecer, pues la serie iba a seguir siendo sarcástica, satírica, bonita, con los personajes que conocimos. El problema es que dos de los personajes nos los han cambiado de una manera drástica, y podría causar mucho conflicto en la mentalidad de nosotros, los chavos rucos. De nosotros, la generación de concreto que nos llaman. Y este, y bueno, mejor comencemos con este tema más, porque se va a poner bueno. Así es que pequeños, tomen sus palomitas, su butana o lo que tengan para comer, porque este chisme se pone bueno. Muy bueno, muy bueno, señores. Así es que comencemos con este tema más, y los nuevos Tiny Toons. Si recordarán todos ustedes, si no, pregúntenles a sus papás, a sus primos mayores, a sus tíos mayores, o personas que hayan estado viviendo en la época de los noventas, Felipe y Augusto, que fueran pequeños infantes, como lo son ustedes. Bueno, algunos de ustedes, porque no todos son pequeños infantes. ¿Cómo se la pasaban cuando veíamos estos Tiny Toons? Obviamente, los Looney Toons, bueno, todos los Looney Toons, para mí, siempre han sido unos personajes muy divertidos. Su nombre lo dice, son locos los personajes. Tenían los típicos chistes del pastelazo, del yunque, había mucha violencia, etc. Todo lo que en aquel momento, un pequeño quería ver dentro de sus caricaturas animadas, que hoy en día se los prohíben porque no se vayan a traumar o les vaya dar ansiedad. Ay, tío, pero es que tú eres la generación de concreto, ya vienes a quejarte, ya ni chingas. Ay, es que me queda conflicto, ¿verón, güey, ya viejo, hablando de estos pinches temas? Bla, 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 bla. ¿Cómo se dice? Diferentes conceptos o diferentes mensajes que me dejan en los videos cuando hablo al respecto de una serie Ay, esta generación de concreto que es muy delicada Mientras tanto, los de generación de concreto decimos que la generación de cristal son los delicados Y así nos vamos echando el ping pong, ping pong, ping pong Al final de cuentas, este, pues bueno, cada quien decide qué es lo que quiere ver Y cómo lo quiere ver, si le gusta o no le gusta Pero, en este caso, los Tiny Toons fueron una serie animada creada por Warner y producida por Steven Spielberg Steven Spielberg en aquel momento estaba realmente creciendo Porque todos los proyectos que sacaba para las generaciones pequeñas, pues eran impacto Eran algo que realmente gustaba y generaba un rating dentro de las diferentes televisoras Los Tiny Toons no eran su excepción y veíamos personajes por todos lados Con estos personajes pequeños que eran como los familiares de Bugs Bunny De Bugs Bunny o del Pato Lucas o de Porky o de Silvestre, de Coyote, etc. Todos estos personajes emblemáticos de la Warner En esta ocasión tuvimos a Bugs Bunny, a Bugs Bunny o Batsy A Plucky, a Hampton, a Sweetie Pie, a Fifi Le Perfume, Shirley Dalloon, Calamity Bueno, el Coyote Calamidad, este, el Pequeño Correcaminos Dizzy, que era mi favorito Dizzy, que era el sobrino o hijo de, de, o si, sobrino o hijo, creo De, de este, el demonio de Tasmania Este, y teníamos sobre todo al Gogododo, que era realmente muy divertido En pequeñas inclusiones, incrustaciones dentro de esta, de estas animaciones O de estas historias, nos veníamos a, a, al Gogododo Gogododo, este último, bueno, este, este pajarito que, que se extinguió Ya no existe, pero en algún momento existió Veíamos que eran actividades muy divertidas Entonces veíamos a todos estos personajes Convivir entre ellos y hacer locuras Mientras tanto, escuchábamos rolas El intro estaba realmente, era, era superfluo Era, era algo que nos divertía y nos hacía cantar A la hora de que salía por Canal 5 Este, bueno, en México salía por televisión abierta por Canal 5 Ehm, y, y bueno, dentro de ellas nos hablaban De temáticas, eh, actuales, bueno, de aquel momento Temáticas novedosas, noticiosas, historia, etcétera, etcétera, etcétera Como lo hacía también un poquito, este, eh, Animaniacs Más o menos así, pero un poquito, ha trabajado un poquito más infantil El asunto en los Tiny Toons En, dentro de las abritas, dentro de, de las botanas que teníamos Los chocolates, podíamos encontrar figurines que teníamos para coleccionar Dentro de toda, dentro de, dentro de esta época bonita Te gustó alrededor de tres temporadas Con 99 episodios, más dos películas Y algunas otras cositas más, eh, donde estuvieron apareciendo estos pequeños personajes Teníamos Elvira, que era realmente insoportable Y era la que abrazaba a los personajes Les voy a querer y los voy a amar, bla, bla, bla Este, y demás Eh, entonces eran unos personajes muy divertidos Con los que, eh, realmente nos la pasábamos super mega geniales A la hora de, de que iniciaban esta, estas aventuras Veíamos realmente, bueno, veíamos muchas veces A Batsy y a, y a este, y a Buster Eh, interactuar entre ellos como una especie de pareja Estaban enamorados, se daban besos, este, y pues tenían interacción como de noviazgo Entre estos dos personajes, que eran dos conejitos A pesar de que los dos tuvieran el mismo apellido Batsy Bunny y Buster Bunny No tenían nada que, que ver en familia De hecho, había episodios en donde ellos se presentaban Y decían, yo soy Batsy, yo soy Buster Bunny Pero no tenemos ningún parentesco en común O sea, sé que no tenían nada que ver Pero, ahora gracias a la, este, al Revival Que se está presentando, que se pretende presentar De los Tiny Toons Y que dentro de la Comic Con de San Diego 2022 Se anunció que estos dos personajes han cambiado Y ahora se trata de hermanos gemelos Así es, pequeños Tal cual, regió Montano el asunto Este, como primos que, que, que de repente se besan Bueno, tal cual, de manera regió Montana Estos dos personajes ahora son hermanos Y obviamente a la generación de concreto Nos crea un poco de conflicto Después de haber visto que estos personajes Se amaban, se besaban, se regalaban chocolates Intentaban ser pareja, etc Y ahora, este, y ahora, cual, cual Bill Pariente Monterrey Leno Bueno, no Monterrey Leno, obviamente Se dice Regios, pues, pues, es para caer Para que entiendan un poquito y se rían un poquito Este, tal, Bill Parientes Regiomontanos Pues mis compadres ahora, este, son parientes Y si algún día ves una imagen de estos dos besándose No es que sean Regiomontanos Sino que la nueva, este, norma de Revival Pues es que son hermanos Es el único cambio que creo Afectaría a muchas personas Creo que quienes no conocen O no conocieron O no se acuerdan completamente De esta serie animada de los Tiny Toons Pues no le va a querer generar ningún pinche conflicto alguno Porque van a decir Pues ok, son los hermanos Porque si se parecen mucho Son los dos son conejitos Se parecen a Bugs Bunny Blah, blah, blah Entonces son hermanos gemelos Blah, 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 blah Pero para aquellos que sí crecimos Y nacimos Y sí vimos toda esa serie de los Tiny Toons Pues sí como que dices tú Ah, caray A ver, entonces Este, qué pedo incestuoso está sucediendo Eso es algo que realmente Jesus No aceptaría Jesus, por favor Dales un bendición Chin, chin, chin Ahí están Su bendición Pequeños Ahí están Bendecidos todos ustedes Y no se preocupen pequeños Que esta es una Pues eh Es que Es que si es un Revival Debe de continuar todo igual No, no No me explico O sea, sí Sí me crea problemas O sea, sí El imaginar A estos dos personajes Que eran un ícono de amor También Porque veías estampitas Veías barajitas Veías este Incluso había cuadernos En donde está Este Buster y Batsy Y este Y se daban besitos Y había corazoncitos A su alrededor Ahora esto Eh Generaba mucho conflicto Entre nuestra pequeña mente En fin Este Según esto Mi compadre Steven Spielberg A la hora de presentarlo En la San Diego Comic Con Del 2022 Dijo Que este Que pues Va a ser un poquito Mejor Si no es que Si no Si no por decirlo Un mucho mejor Que la serie anterior De los Tiny Toons Y que Que esto Va a divertir A muchos chicos Y grandes La nueva serie Tiene por título Lo University Y entonces Todos nuestros personajes Ahora estarán Dentro de la universidad Aprendiendo un poco De historia Aprendiendo un poco De matemáticas Química Física Y todas las locuras Que ellos tienen Vamos a ver A todos los personajes Que ya veíamos Emblemáticos Dentro de los Tiny Toons Este Adventures Que fue la que Conocimos nosotros En los noventas Eh Y algunos otros Agregados por ahí Medio hippies Que estoy viendo De hecho Aquí estoy Aquí están viendo La imagen Al respecto De De ese De esa animación Y de los nuevos personajes Les digo que se ven Extraordinarios Se ven muy bien Y algunas otras imágenes Que se presentaron Ya dentro de la San Diego Comic Con También Como para darle adelanto A lo que va a ser Finalmente Se dio a conocer Que el personaje De Babsy Y Bonnie Pasará a ser interpretado Por la actriz Ashley Crystal Quien sustituirá A Tris McNeil En el papel Quien era la que lo hacía Antes Y este Y bueno Los Tiny Toons Lo University Se estrenará En una fecha Aún por determinarse Solo por HBO Max Así es Pequeños Todo esto Será por HBO Max Porque ya saben Que Warner Tiene Bueno Warner es de HBO Max Bueno HBO Max Este Warner Pero bueno Estas son las pautas Que se entregaron Y la información Que se dio Al respecto De los nuevos Tiny Toons En el revival No es un reinicio No es una reinvención Es un revival O sea Es supuestamente Una continuación A lo que conocimos Con las aventuras De los Tiny Toons Así es que Pequeños Eso es todo En la nota de hoy Eso es lo que quería Platicarles Este Porque Debemos estar preparados Y bueno Gracias a todos ustedes Que se han hecho Chingoncísimos Miembros del canal Como Chiquillo Perdido O Chiquillo Adoptado Porque gracias a ustedes Puedo seguir generando Este contenido Y seguir haciendo Estos temas Más Que a muchos les gusta Nos vemos Pequeños Este Así recuerda Que al final Del video Aparecen los nombres De todas aquellas personas Que se han hecho Chiquillo Perdido O Chiquillo Adoptado Y recuerda Que de miércoles A sábados Hago directo Aquí por la plataforma De YouTube Y también por el Twitchy En Twitchy Me puedes encontrar Como Tío Betún Así es que Pequeños Nos vemos En otro video Cuídense de mucho Y esto no Se trata De una mexicanada Es de Hollywood Y es Steven Spielberg Quien decidió Que estos fueran hermanos Adiós Bye Chiquillo Chiquillo Chiquillo